Muy buenos días, acá Luis Castro desde el Valle Chillón. Hoy estamos 25 de marzo, 10 y media de la mañana. Estamos en el campo de Jefer Chaycha, está en plena faena de cosecha. Falta prácticamente la zona que se ve aquí abajo nada más para completar este lote de 2 hectáreas de fresa. Ahora, sus fresas están aumentando el calibre, están más o menos un promedio de 45 milímetros, un promedio por cada fresa. Ahí les vamos a mostrar imágenes y ahora vamos a pasar al otro lote que tiene que es de media hectárea, que ese todavía no empiezan a cosecharlo y vamos a ver los resultados. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.